Duélale a quien duela Yandri, te enviaron un saludito desde Chile Un besito para ti, venga, desde Chile Upa, upa, dice Saludos desde Maracaibo con las bendiciones de la chinita, sí señor Virgen de Chiquinquira, patrona de los sulianos Yo voy a hablar un paisano El paisano se llama Rafael Quirós Es paisano mío porque es gochito, él es de San Antonio de Altachira Está hablándonos desde Caracas, él es economista y experto petrolero ¿Cómo estás Rafael? Bienvenido a la entrevista, un fuerte abrazo Igualmente Miguel Ángel, muchas gracias por el contacto Muy amable de su parte, bueno y un saludo muy gentil a toda tu vasta audiencia Muchas gracias, mira Amigas y amigos, Rafael Quirós formó parte de los 25 notables Que yo los he llamado así siempre porque son personas destacadas en distintos ámbitos Que dirigieron un mensaje al presidente Joe Biden solicitando levantamiento de sanciones Y él está pues firme en su posición Yo respecto de esto digo solo lo siguiente Rafael y quisiera comenzar requiriendo de ti una respuesta ¿Qué nos garantiza? Que resolviendo algo de sanciones que genere mayores ingresos a Venezuela No se van a robar esos ingresos, no los van a convertir en regalos para los aliados políticos En fin, ¿quién controlaría eso? Si es justamente el robo lo que ocasionó la crisis humanitaria y en consecuencia Las sanciones para presionar una salida por vía democrática Bueno, Miguel Ángel, la verdad que nadie puede garantizar eso ¿Quién puede garantizar que el ingreso de ciertos dineros A una especie de logia constituida de puros deshonestos y gente emociosa Y qué sé yo y vinculada con toda clase de delincuencia internacional Pueda manejar bien los recursos que ingresen al Estado de Venezuela O por concepto de exportaciones petroleras? Nadie De hecho nosotros no tocamos ese punto allí Nosotros llegamos hasta el momento en que partiendo de flexibilizar las sanciones Tampoco es que se va a reactivar toda la economía y toda la industria petrolera Y todo va a ser igual que antes, no, no, no Simplemente por supuesto al igual que antes La forma como tuvo efectos secundarios o terciarios Directos y indirectos En la población venezolana la más necesitada Las sanciones Bueno, igualmente el flexibilizar un poco las sanciones Puede llevar cierto aducoramiento, diríamos A las condiciones que actualmente viven la gran mayoría de los venezolanos Pero cuál va a ser el destino de esos recursos? Bueno, imagínate Hay 22, 23 años de estar Prácticamente en una especie de asalto público Lo que yo llamo Se trata prácticamente Sobre todo en la industria petrolera De un asalto a mano armada Y bueno, allí no hay garantía para nada Ahora, por eso es que se estima en la carta De que pudiera negociarse Cómo administrar dichos ingresos Dichos recursos Eso sería interesante Que el gobierno permitiese Nombrar una comisión gobierno-oposición Donde se coordine Se pudiera planificar Y se pudiera garantizar El buen uso de esos recursos Pero hasta llegue Llegamos Ahí está el detalle Diría Cantinflas Y fíjate que este es un aspecto poco conocido O poco difundido Y debatido de la carta Y es interesante Ante lo cual Te voy a preguntar dos cosas Uno ¿Qué ha respondido el presidente Joe Biden A la carta? Y dos ¿Qué han respondido Algunos actores del régimen De Nicolás Maduro Sobre la posibilidad De que se nombrara Una comisión mixta Entre oposición Y gente de la dictadura Que garantizara Que los ingresos Que trajeran Esas sanciones levantadas Se vayan Por ejemplo Como lo decía Capriles En estos días En una de sus participaciones En plataformas digitales A mejorar El ingreso De los trabajadores ¿Qué han respondido Algunas de esas dos Algunos de esos dos ¿Qué le respondió Joe Biden? No ha habido ninguna respuesta Ni del presidente De los Estados Unidos Ni tampoco Del gobierno De Maduro Con respecto A lo que usted Dice Tal cual Como lo planteamos En la carta Nosotros tampoco Nosotros no hacíamos Por así decirlo Nunca estimamos Que Biden Pudiera responder Se hizo más Que enviárselo a Biden Que por supuesto De ser el destino final Y yo creo que llegó Llegó la carta Ya te voy a decir Por qué creo Pero lo importante Era poner La discusión O el tema De las sanciones En la discusión pública En la discusión política Porque ese es un tema Como todos los temas Lo tiene cierta dirigencia Política La oposición secuestrada Y bueno Y todo se hace en septeto Y la reunión De Panamá Y la de México Ahí se dice Solamente el 5% De lo que Seguramente se toca allí Entonces Total que el país La grana Que es la gran oposición 70, 80 85% fácilmente Del país Del conglomerado Venezolano Es antiguo ya Bueno Nosotros estamos ausentes Los sectores académicos Intelectuales Estamos ausentes Porque Esta gente No da cuenta Absolutamente de nada Ni de los recursos Que manejan Ni de los temas Que se tratan Entonces Quisimos Vamos así Desempolvar Sacudir un poco Lo que es la controversia Pública Venezolana Que estaba Repito Secuestrada Que estaba congelada Mimetizada Todo lo que tú quieras Y entonces Resulta que aquí Venezuela No se discute nada Como si nada pasara Entonces Se trataba En todo caso Ese era el objetivo De que La carta impactara Que tuviera Pego Una pegada Política Como decimos Entre ellos Que tuviera Sensación Que tuviera impacto Y lo logró Se logró Bueno De hecho todavía A 5 semanas A 4 o 5 semanas Todavía estamos Incutiendo O se está hablando De las sanciones O de la carta El tema principal Son las sanciones Muy bien Vamos Vamos Tengo 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 Que hacer Una pausa Si tú me dices Que llegó la carta Donde tenía que llegar No solamente Por la discusión Que se mantiene En Venezuela Sino que haya llegado A la Casa Blanca Por el hecho De que 18 Legisladores Demócratas Enviaron otra carta Esto fue más Efecto De un lobby Que es carísimo Por parte Del régimen De Nicolás Maduro Con el ala radical Con el ala comunista Del partido demócrata En los Estados Unidos Si no es así Me lo respondes Al regreso de la pausa Rafael Quirós Economista Experto petrolero Con nosotros En la entrevista Ya venimos Duélale A quien duela A quien duela Empresiva O